Para hacer la exportación del catálogo de clientes en archivo de texto, primero es necesario haber generado nuestro formato de exportación e importación en el módulo Administración del Sistema. Una vez que ya lo tienes, podemos continuar. En el módulo de ventas, ve al catálogo de clientes y selecciona la opción Exportar a un archivo de texto. Aquí deberás seleccionar el archivo de texto y el formato. Entonces, en archivo de texto, da clic en Examinar. Esto nos indicará en dónde vamos a guardar la información que vamos a exportar. Después, en la sección de Formato, selecciona la ubicación en donde se guardó el formato que acabamos de hacer en el módulo de la Administración del Sistema. Ahora, para iniciar la exportación, da clic en el botón Exportar. La exportación ha terminado correctamente. Y ahora, da clic en Aceptar para finalizar.